¡Gracias! ¡Gracias! Villacubas es el pueblo y alegría llevarán A los niños y familias y a sus calles cantarán Siente el sabor, da la sinceridad Galán, no te detengas, galán Galán, él tiene la pasión y la sinceridad De la mano de todos Villacuba va a cambiar Con preocupación y responsabilidad Al sueño del león lo haremos realidad Él tiene el valor y la capacidad Galán, no te detengas, galán Galán, él siente el sabor, da la sinceridad Que cruziga la misma puede hacerle mal Siente el sabor, da la sinceridad Acciones positivas pueden llegar a sanar Y siente el sabor, da la sinceridad Galán, no te detengas, galán Galán